...de 24 horas, ya que no tenemos respuesta del ministro de educación, por eso no hemos venido allá a hacer lo que es el paro de 24 horas y vamos a ver y vamos a llegar hasta lo último para conseguir lo que es la jubilación al 100%, más ítem, ¿no? Un mandato de nuestra agente matriz, la CTV, de hacer un bloqueo de 24 horas con paro de actividades. Sí, no nos movemos hasta ahora a las 12 de la noche. Aquí, como lo están viendo, nosotros también estamos apoyando a nuestros colegas que están en la ciudad de La Paz por la misma situación que está pasando en el Magisterio de Bolivia. A las peticiones que nosotros hemos tenido, hasta ahora no se nos ha respondido como nosotros hemos querido que se responda. Además, esto de aquí no es solamente para nosotros los maestros, sino para la sociedad entera en el aspecto de proceder en la currícula, ¿no? En la nueva currícula que ellos han establecido y que no ha sido puesta en conjunto con nosotros los maestros que estamos ahora, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!